Un hombre llegó, se denocha a Jesús, Buscando la senda de vida y luz, Mas Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, Tendrás que renacer. Y tú, si en el cielo quisieras entrar, Y con los benditos salir y descansar, Si vida eterna quisieras tener, Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto, te digo a ti, Tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar, Palabras que Cristo digno se habla, Si tú no deseas el cielo perder, Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer Hay quienes Jesús ha de resucitar, los cuales querrás aquel día encontrar Pues este mensaje hoy debes creer, tendrás que renacer Tendrás que renacer, tendrás que renacer Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer Desierto, desierto te digo a ti